Pero lo que es el nuevo tema de Tekashi 6ix9ine featuring Leniel, óyeme, demasiado psicópatas Si la cosa sigue así, lamentablemente Tekashi va a haber quedado de banda Ustedes saben que Tekashi tenía su público mayormente con la música en inglés Bueno, ahora mismo están metiendo mano con la música en español Y esos temas que están tirando Tekashi, no es de que para maga, de que una musiquita De que para que se quede en el barrio, ni nada por el estilo Son música que se están haciendo para irse mundial Mundial, 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 mundial Se escucha ese tema Ustedes escucharon el anterior que él tenía con Bulín, con Ángel Dior, con el mismo Leniel Así, ese tema estaba como para cantarse o para ponerse en un mundial de fútbol Pero ese día ahora, ustedes saben que ese tema lleva un ritmo bien tropical Un ritmo que se va a escuchar en sitio multitudinario Más o menos como el tema de Farruko El de Pepas Igualito, un piquete demasiado psicópata No sé si fue el que lo escribió o lo escribió Leniel Pero está demasiado bomba Demasiado bomba, hay que decirlo Se está burlando del sistema Me gustaría saber qué usted piensa Si tú escuchaste el tema hasta el final Me gustaría saber qué tú piensas de él Está duro para mí Pero me gustaría saber qué tú piensas de eso Entonces, déjamelo aquí abajo en los comentarios Recuerda seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram Arroba Alfonso el Príncipe Ahí debajo se la voy a estar dejando Demasiado psicópata Mi gente, esto es Alfonso el Príncipe Nos vemos hasta la próxima Y bye Chao Chau 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 Chau